¡Ja, ja, ja! ¡Dapatíos! ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron? Una vez más, sus papás, los depredadores, acabamos con ustedes. ¡No son pieza! Siguen quedando a deber esta máscara del marranito mayor. No han podido con la supremacía de los depredadores. Destronamos a los que fueron los campeones nacionales de pareja y aquí está. Y fugaz no pudo con este que es mucha pieza, la elite físico-atlética del Consejo Mundial de Lucha Libre con mucha potencia, gritando porque somos 4x4. ¡24 a 7! ¡Ja, ja, ja, ja!